Buenas amigos, vamos a ver, eh, quería grabar este vídeo porque es un vídeo un poco explicativo eh, si que es cierto que lo he hecho lo mismo, vale, exactamente igual que lo mismo que os voy a contar ahora lo he hecho en un vlog, vale, pero no me ha terminado de gustar por una manía mía, vale, porque, bueno, como sabéis eh, lo que es la cámara que yo tengo es una, es un, una Trust, vale, no un truño, una Trust, vale, es una marca eh, es una cámara que graba 720, no graba, no graba 1080 y por tanto cuando hago alguna especie de videoblog tiene como un pequeño fliqueo, tiene luego después aparte X cosas que no me gustan, vale, debería haberlo grabado con el móvil pero el caso es que, que bueno, pues que no lo he hecho básicamente, así que, bueno, pues como voy a, voy a contar a vosotros lo mismo y como sé que muchos de vosotros principalmente lo que veis son vídeos de Drakensan, pues he decidido meterme a hacer las, las misiones diarias simplemente, de un modo tranquilote, eh, y mientras tanto pues voy, voy de alguna manera hablando con vosotros, vale entonces, eh, bueno, pues os cuento, vamos a ver, en la última época, como sabéis que a mí soy una persona que soy bastante franca me gusta contarlo todo, aunque muchas de las veces no deba, eh, en el sentido de que hay muchas cosas que a lo mejor os cuento y que, que no sé, que de alguna manera me las tendría que, me las tendría que callar en el sentido de que, yo que sé, por ejemplo, pues hay veces que os hablo de, de temas de cómo funciona YouTube de lo que son los ingresos, del tema de que si tengo partner o no tengo partner, etcétera, etcétera pero, eh, creo que esa sinceridad en un momento dado que yo os, os profeso me hace de alguna forma a mí estar tranquilo conmigo mismo, o sea, porque de alguna forma yo tengo la sensación de no estar engañando a nadie en el sentido de que, como sabéis, yo estoy en YouTube porque, eh, quisiera sacarme una pelilla simplemente para pagarme mis vicios que es un poco lo que, lo que siempre os he comentado cuando digo mis vicios me refiero a mis videojuegos, a mi Humble Bundle a mi, si en un momento dado me apetece, eh, pillar algún otro juego, etcétera porque a mí particularmente lo del tema de piratear juegos es algo que no me gusta eh, lo veo de alguna forma, eh, útil en el sentido de que en un momento dado, eh, puedes coger y probar algún juego que, que de otra forma, dado que hoy día no hay demos, no es como antes eh, te viene bien para poder ver el juego ya que no ofrecen esas versiones, al menos, eh, para PC en muchos otros casos te puedes encontrar con que, por ejemplo, en Steam pues sí hay alguna campaña de estas de este fin de semana juega no sé qué gratis pero, aparte de eso, eh, poco hay porque incluso ahora los early access son de pago eso es algo que, que ya lo sabéis o sea, ahora mismo, de hecho, el negocio está en hacer un juego que no, que no está hecho, que simplemente lo que es es la idea y, y prácticamente empezar a utilizar a, a lo que antes eran los beta testers que se les pagaba por ello eh, ahora en lugar de eso, pues lo que tenemos son usuarios que, que de alguna forma, eh, se sienten afortunados de poder probar un juego de un modo anticipado, ¿vale? entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? que, que bueno, pues yo, dada esa, esa magnitud de sinceridad que muchas de las veces sé que me debería callar muchas de las cosas pero no me las callo porque no me apetece yo que sé, porque os considero gente adulta y sensata en la mayoría de los casos en otros casos no, pero en la mayoría de los casos sí creo que tengo un público, eh, afortunadamente de una edad madura o, o por lo menos, eh, consistente en cuanto a edad y, eso hace que, bueno, pues haya momentos en los que mi descontento hacia determinadas cosas de la plataforma, etcétera las pueda demostrar, eh, públicamente y pueda deciroslo y eso me tranquiliza como sabéis, eh, bueno, pues estoy pendiente sigo todavía pendiente de que me conteste youtube al tema de lo del partner y... ya ha llegado un momento en el que lo he considerado un poco choteo, ¿vale? que, para el que no sepa qué es lo que significa un choteo un choteo es cuando, cuando tienes la sensación de que te están timando, ¿vale? o sea, de que, de que alguien se está aprovechando de ti a fin de cuentas, eh, hay cosas en las que tú tienes una, una contrapartida, ¿no? es decir, por ejemplo supongamos el caso de Drakensan yo con Drakensan tengo una contrapartida es decir Bitpoint a mí no me da absolutamente nada yo lo acepto porque yo a cambio consigo un público y estoy ganando un dinero gracias a su juego, ¿vale? entonces, digamos que hay una simbiosis caso de youtube eh, youtube en un momento dado a mí me da una plataforma para que yo cree contenido para que en un momento dado eh, no saque absolutamente nada a cambio o sea, porque realmente crear contenido no es algo que sea que sea, digamos eh, ocioso simplemente o sea, normalmente tú eh, dedicas un tiempo dedicas un esfuerzo normalmente cuando cuando dedicas tiempo y esfuerzo te gusta ver de alguna forma una recompensa no tiene por qué ser económica puede ser de otro tipo evidentemente pero digamos que a fin de cuentas a mí lo que me lo que me ofrece youtube a día de hoy es tener una plataforma de colegas ¿vale? o sea, tener una plataforma en la que poder conocer gente gente con la que poder jugar etcétera, etcétera pero eh, digamos que eh, lo que lo que realmente la parte interesante de la plataforma que es sacarte dos duros porque realmente te sacas dos duros eh, esa parte no la puedo ver cumplida porque aunque cumplo todos los requisitos nadie me contesta es maravilloso en ese sentido entonces eh, en qué momento resulta que que yo empiezo a pensar que realmente se están choteando de mí pues cuando eh, cojo en un momento dado le hago caso a José y eh, bueno a Lordis lo conocéis vosotros ¿vale? porque juega conmigo a counter eh, resulta que en ese momento eh, me dice ¿por qué no pruebas con con la el partner que tengo yo? que funciona muy bien y tal y bueno pues voy a probar con con tu partner voy a escribirles a ver qué me dicen y efectivamente los escribí y en menos de 20 minutos me habían contestado yo no tengo un canal eh, grande ni mucho menos pero sí tengo un canal que de alguna forma se ve que está trabajado porque subo en la medida de lo posible vídeo cada día o cada dos días y eso no todos los canales pueden decirlo evidentemente si bien es cierto que yo puedo permitirme hacer eso así porque mis vídeos no llevan edición como tal o sea yo no cojo y grabo ocho horas y luego después subo un vídeo de media hora sino que eh, yo a fin de cuentas lo que juego lo que grabo y ya está pero porque me valgo de otra digamos de de otro plus eh, que es el tema de tener una capacidad de psicosemántica elevada y con suficientes dotes como para poder mantenerme durante media hora hablando tranquilamente y pudiendo decir algo vale cosa que por ejemplo si yo grabara un vídeo y estuviera durante eh, media hora de vídeo y resulta que en esos en esa media hora de vídeo quince minutos estoy callado no estoy diciendo nada pues eso haría que lo que es el el nivel del vídeo decayera no obstante eh, mi modelo de trabajo mi modelo de vídeos es un modelo de vídeo que no os recomiendo porque no funciona ya en Youtube vale o sea lo que es el tema de los gameplays es algo que que está bastante devaluado la gente ya en muchos de los casos lo que quiere es ver un poco el juego y ya está o sea no quieren ver una serie completa de como te pasas un vídeo juego como haces x cosa simplemente se entretenen durante un rato con lo que has hecho y ya está y pasan pero bastante fuerte de todo el el resto de temática del vídeo juego entonces eh que es lo que ocurre que en un momento dado yo veo que Youtube como tal no me hace ni puñetero caso viendo que los otros en cuestión de 20 minutos habían cogido simplemente a través de un de un puñetero enlace tú te logueas ellos acceden a tu a tu canal y pueden ver el número de suscriptores que tienen puedes ver el número de de visualizaciones que tienes los minutos normalmente de visualización etc o sea en cuestión de 20 minutos incluso una persona de soporte se puso en contacto conmigo en reiteradas ocasiones vale porque llegué a tener hasta creo que 6 correos con ellos explicándome que es lo que tenía que hacer cómo funcionaba el contrato etc etc o sea una atención personalizada que se dice no me puedo creer que una empresa como Curse que en un momento dado resulta que me está aceptando a mí y me está dedicando tiempo a una persona que tiene un canal pequeño como es el mío no me creo que Youtube con la cantidad de putos millones que ganan vale porque os recuerdo que Youtube pertenece a Google vale desde hace ya cosas como de 6 años creo no me puedo creer que no puedan tener a una persona de soporte para que en un momento dado pueda contestarte o simplemente darle a un puto botón y decir esta persona cumple con los requisitos porque ellos no necesitan acceder para nada a mi cuenta tienen mi cuenta son los propietarios de mi cuenta entonces no entiendo que no sean capaces de darle a un puto botón en ese momento es cuando ya os digo que yo ya me empiezo a encabronar un poco con Youtube en ese sentido porque no entiendo puedo entender que en un momento dado te digan esto ha tardado semanas y dices vale tenéis un huevo de solicitudes lo entiendo acabáis de hacer ahora mismo una cabronada para bueno cabronada no considero una cabronada lo del tema que han hecho de aumentar los requisitos creo que es algo muy necesario ahora os explicaré por qué pero esto si vamos aceptando la siguiente mejor ¿verdad? voy a matar por aquí un poco vale coge la de 10 ya está entonces resulta que en un momento dado cuando cuando veo que Youtube no es capaz de contestarme pese a que me dijeron dos semanas puede que tardemos un poco más vale puede que tardéis un poco más pero un poco más cuánto tiempo es tío o sea que te vas a tirar un puñetero mes para avisarme o sea cuando me llegó no hace tanto el aviso de felicidades ha superado los mil suscriptores cuando voy por cerca de 2400 pues fue cuando dije hostia esta gente no se preocupa una mierda por los usuarios que tiene no se preocupa una mierda por la comunidad que entiendo que no se preocupen por mi pero es que veo a otros niveles que tampoco se preocupan hace poco lo comenté ayer de hecho en el directo que hice en Twitch vi un vídeo de Putupau que es otro youtuber que a mi me gusta porque sube counter y tal y me parece que lo sube de una forma bastante interesante y sinceramente lo vi y lo vi destrozado ese muchacho o sea me jodió tanto de verdad me jodió tanto porque en un momento dado resulta que ese muchacho hacía vídeos currados vale ese es de los que se metía a lo mejor 12 horas igual que le pasa menos 13 etcétera que son gente que que en un momento dado dedica un montonazo de horas para poder sacar un vídeo de media hora para que la gente vea un poco como los highlights simplemente del vídeo entonces veo a esa gente que está trabajando un huevo y salía Putupau diciendo dejo YouTube dejo YouTube porque en un momento dado el tiempo que yo le dedico a esto no me reporta absolutamente nada veo luego después un vídeo de Felipe que decía algo tan básico como el hecho de lo que son el creador de contenido el creador de contenido es un concepto que está ultra devaluado a día de hoy o sea un creador de contenido como tal podría ser por ejemplo pues en el caso mío cuando subo los vídeos de cocina vale eso es creación de contenido o sea ahí no hay absolutamente nada más allá de la materia prima que estoy utilizando para cocinar en el caso este por ejemplo pues yo a fin de cuentas lo que estoy haciendo es un gameplay que estoy utilizando una herramienta que es un videojuego para valerme de ella para en un momento dado a través de otras otra serie de cualidades en mi caso por ejemplo pues ya os digo el poder intentar entretener a través de la voz hacer un video pero que es lo que ocurre que a día de hoy muchos de los vídeos que hay en youtube y digo muchos cuando digo un huevo son o copias de otros caso por ejemplo de los tutoriales se repiten muchísimo los tutoriales por eso cada vez de alguna manera me da más asco hacer video tutoriales de x cosas porque a fin de cuentas vosotros podéis buscar cualquier problema que tengáis en el ordenador cualquier problema que tengáis en el ordenador y vais a encontrar que ya directamente lo que hay es un video eso evidentemente es algo que es súper útil pero que es lo que ocurre que al final los videos son reproducciones unos de otros porque hay gente que se dedica a coger un video que está bien explicado que sea comprobado que aporta la solución al problema y lo que hacen es copiarlo palabra por palabra ahí no están creando absolutamente nada o sea lo que están haciendo es copiar un contenido y ante esa copia de contenido no existe ningún tipo de 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 resquicio dentro de de la legalidad de youtube que diga no es que este video es una copia más allá de lo que sean videos en los que se utilice contenido que ya haya salido en en televisión entonces yo que se en ese sentido digamos que me parece que la creación de contenido está bastante devaluada pero es que luego después aparte muchos de los videos son top 10 top 5 top no se que funcionan así esto vamos a poner ya el de el de fundir vale porque creo que tengo suficientes objetos vamos a hacer los otros 6 y ya estaría ese entonces que es lo que ocurre que claro yo en un momento dado pues veo eso y me frustro de alguna manera de ver que que el contenido como tal pues deja mucho que desear o incluso videos que ya os digo o sea que lo he comentado muchas veces que es algo que ya no pertenece a esta época pero a mi los videos en los que simplemente aparece digamos un video en el que ponen una música de fondo y mientras tanto juegan o sea ves un poco como highlights con una música de fondo preferentemente tap step no me gustan vale no me gustan porque creo que pertenecen a una época en la que se generaban ese tipo de videos porque no existían otras opciones de hecho en la época en la que se hacía eso no no se estiraba el grabar con cámara web porque las cámaras web eran puta basura directamente entonces la gente no se grababa a si misma no se grababan comentando etc etc sino que lo que hacían era simplemente valerse en algunos casos de un micro de mesa de los que te regalaban por la compra del pc de estos que eran alargados yo he tenido uno de hecho de ese tipo lo tengo por ahí abajo y y hacían pues eso clips directamente de sus mejores jugadas y con eso subían un video para alguien que no pudiera jugar a juego pues de alguna forma coño veían eso y era como joder macho que bueno es este tío y eso de alguna forma motivaba pero que es lo que ocurre que con el paso del tiempo se vio que esos videos en la mayoría de los casos eran mejores jugadas yo tengo también muy buenas jugadas en el counter pero soy muy malo o sea efectos prácticos yo lo reconozco yo no conozco tácticamente el juego pero yo no no tengo una aim brutal ni nada por el estilo como para poder decir en un momento dado soy bueno o sea no me lo creo en absoluto entonces que es lo que ocurre que esa esa mecánica de de videos pues dejó de funcionar simplemente simple pura y llanamente y en ese momento youtube pasa a ser una plataforma más de creación de contenido en el momento en el que muchos de esos jugadores empiezan a hacer gameplays como tal en youtube se creaban series y todo o sea hay canales que son realmente series que son con personajes que crean ficticiamente como todos los personajes evidentemente pero que de alguna forma aportaban a a la plataforma y siguen aportando porque muchos de ellos siguen haciéndolo aportan algo caso por ejemplo de lowlogio que lo conoceréis lowlogio hace poco se cargó ya su personaje el personaje de lowlogio porque aunque era como el decía un personaje que era muy cercano a como es el realmente en muchos casos era un personaje a fin de cuentas entonces era una exageración de lo que es realmente el mismo entonces que es lo que ocurre uuuh gracias objeto entonces que es lo que ocurre que en un momento dado yo cuando cuando veo de hecho podría salirme voy a matar al que pri este por ya estar aquí por continuar con lo de la diaria que no se monta me queda y termino esto en el caso por ejemplo de lowlogio yo lo que lo que vi es eso una persona que en un momento dado dice youtube ya no me no me puede como plataforma o sea no me gana en absoluto o sea y fue así lo tenéis por ahí también al vídeo y dejo el tema pero volviendo felipe en un momento dado criticaba lo del tema de la creación de contenido desde el punto de vista de que también como sabéis hay bastante vídeos que lo que hacen es coger en un momento dado contenido de tipo musical etcétera y simplemente colocan una imagen de fondo y se apropian de ese contenido que realmente ha generado alguien supongamos por ejemplo la cantidad de vídeos que hay en los que cogen a lo mejor una escena de anime o alguna historia y le colocan luego después de fondo x x música o x cosa quisiera no morirme como detalle de pureza a ver vamos a venirnos por acá entonces que es lo que ocurre que yo veo eso y veo en un momento dado pues eso a a felipe criticando bueno criticando o poniendo de manifiesto realmente porque fue un poco lo que hizo el hecho de que una una persona cogiera una banda sonora de un videojuego que era gratuita vale porque la la subieron la subieron libre de derechos y que cogiera esa esa banda sonora la subiera tal cual a su canal y con ese video generara 100 pavos al mes y el mismo coger y enseñar estos son los ingresos que genera mi canal hablamos de una persona que tiene 200.000 suscriptores y que se viera que su canal generaba 100 euros al mes todo su puto canal 100 euros al mes un video de una persona que ha cogido un contenido que no ha creado el 100 euros entonces digamos que como plataforma tampoco tampoco está siendo de alguna forma equitativa youtube o sea no está premiando el contenido original premia simplemente lo que es lo viral lo que tiene visitas oh creo que ya puedo hacer el oh 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 creo que puedo hacer ya el bastón de helada por fin creo que si que será el que me faltaba no no es que lastima tío pensaba que era este pues ala que te folle me falta un objeto no se cual es entonces cual es el que me falta del bastón de helada pensaba que era ese bueno pues el caso es que que como os digo en un momento dado a mi siendo youtube una plataforma que yo utilizo habitualmente me me toca bastante las narices ese tipo de cosas de ver que realmente da igual en este momento cuanto cuanto de bueno haga yo o sea cuanto cuanto contenido pueda subir cuanto de ese contenido sea un contenido que tenga una determinada visualización que yo no voy a crecer por ello o sea ahora mismo estoy viendo que el canal crece si el canal crece pero crece a un ritmo que a lo mejor para el 2020 puedo tener 5000 suscriptores tranquilamente vale y evidentemente 5000 suscriptores no es cantidad que son mis 5000 suscriptores que son los 5000 suscriptores que yo he conseguido a base de esfuerzo trabajo etc si pero que no veo que youtube como plataforma potencie ese contenido vale es simplemente eso no es otra cosa entonces que es lo que que es lo que ocurre aumenta tu velocidad de movimiento en un 25% mientras no estás tal pero si tienes casi lo mismo que las botas mías porque esto tiene un 20 cuanto era un 11 de la velocidad de movimiento más el 13 con 70 son 24 con 70 y esto me da 27 pues realmente no se cual es la utilidad de las botas de la pinla azul entiendo que ninguna bueno entonces volviendo a la temática youtube luego después aparte hace una cosa mal que es el como el como gestiona lo que son los los anuncios vale los anuncios no se hacen en ningún modo por un por un target concreto vale de hecho en el caso por ejemplo de felipe lo criticaba porque decía que cualquiera que vea lo que es el a través del analytics que es la herramienta que utilizamos nosotros para poder ver de alguna forma que es lo que se está generando en nuestro canal se podía ver perfectamente que su grupo de edad iba entre los 20 y los 25 y en un 99% o algo así no me acuerdo el porcentaje pero una burrada de alto eran hombres bueno pues estuvo todo todo un mes con anuncios de tampones y estaba el otro diciendo bueno pues no se o sea a ver youtube a lo mejor esa empresa de tampones le hubiera interesado que hubiera metido ese anuncio en alguien que pueda comprar eso o sea porque lo normal no es que un tío vaya a comprar tampones a no ser que tenga pareja y los compre para ella no sé o sea no es lo habitual no creo que haya ningún tipo de fetiche en el tema de utilizar los tampones entonces no creo que haya ningún tío que de normal vaya a comprar tampones no es el público objetivo vale pues eso ocurre con el resto de cosas puedes colocar por ejemplo en mi canal anuncios de colonia pero lo normal no es colocar un anuncio de colonia en mi canal coloca anuncios que vayan relativos por ejemplo a lo que son pues productos de gaming o anuncios de videojuegos de ps4 etc coloca cosas de ese tipo pero si que es cierto que en muchos de los casos los anuncios no van acorde a lo que es el contenido del canal sino que es una suerte de algoritmo que hace que aparezca un determinado contenido ya está pero como os digo no tiene puto sentido ahora mismo youtube en ese sentido en ese sin sentido mejor dicho entonces que es lo que ocurre que yo veo que el contenido que yo hago no es un contenido que sea adecuado para youtube porque el contenido que yo hago son gameplays son gameplays que son de continuo y que creo que además bueno esto no lo creo esto lo sé actualmente lo que es youtube deberíamos de apuntar ya sabía yo donde iba lo que es youtube premia en un momento dado otros contenidos antes que los gameplays los gameplays se pagan a un cpm más bajo el cpc sería el coste por click el cpm es el coste por cada mil visitas es decir lo que a mi me dan por cada mil visitas es inferior a lo que le dan por ejemplo a otro canal uy este buen señor me ha esquivado de una forma bastante bastante de potente quisiera matarlo no sé como idea que os parece a ver entonces lo que os digo particularmente creo que esto no funciona bien como plataforma a ver uy me ha crujido hábilmente además porque no sabía ni hacia donde iba yo le podría haber tirado ahí una pirogola porque en el momento en el que se para él mételo un pirogolazo y ya está creo que ahí le acabamos de picar un poco ya estaría perfecto entonces como os digo youtube como tal es una plataforma que no está orientada ahora mismo a mi yo aparte no me siento valorado por la plataforma en el sentido ese que os digo que no siento que yo sea una persona interesante para youtube lo cual es normal pero es que luego después aparte veo que en un momento dado youtube tampoco me está ayudando a mi a crecer o sea no a ver que yo entiendo que mi canal es un canal pequeño pero creo también que de alguna forma deberían de potenciar igual que por ejemplo una cosa que me gustó muchísimo en twitch fue que hace cosa como de una semana tres semanas perdón sacaron una una campaña que era la semana del creador y esa semana esto vamos a ponerlo voy a ponerla de jugar en cuatro competiciones porque no me fío de ganarlas ¿vale? soy así voy a lo seguro en un momento dado durante esa semana se generaba mejor mejor ratio de visualización para lo que eran esos canales y por tanto pues no por los canales que en un momento dado habían trabajado para conseguir lograr los objetivos que te marcaba twitch pues estaban mejor valorados ya estamos cazando ya estamos con la caza como odio a los mecánicos en ese sentido tío que hay que estar cazándolos esa creo que la ha dado va le ha dado pero luego después me ha dado él guild de danger espero que no me toque otro tan pesado como el danger ay dios mio uh saltaste puta quiero darle ¿sabéis? como detalle de pureza me ha matado tío al final la torrecita esta creo que le he dado pero pero creo que no ha sido suficiente no obstante bueno pues entonces lo que os digo no lo veo no lo veo youtube y me estoy cabreando realmente estoy llegando a un punto en el que me estoy cabreando porque no no lo siento ese valor y luego después aparte me siento que estoy muy atado de alguna manera a determinado contenido o sea yo veo que que en un momento dado subo por ejemplo un vídeo de yo que sé ahora mismo por ejemplo con el de aragami y los comentarios son muy positivos en el primer vídeo el segundo vídeo hay comentarios positivos pero hay como la mitad de reproducciones en el tercer vídeo en el caso de que lo suba las reproducciones se van a quedar ya en números irrisorios completamente entonces digo joder para que le voy a dedicar tiempo a estar grabando la serie dedicándole tiempo tal no sé qué para eso cojo directamente hago un directo y me paso el juego voy a tomar por culo y para hacer directos mejor plataforma que twitch no hay o sea que prefiero hacer eso este combate ha sido muy justo vale no sé si ahora más sin ikus le va a cargar esto pero si no le carga pues mejor para mí no puedo decir otra cosa gracias más sin ikus yo que sé vale hay cosas que pasan así que ya os digo esto es un poco todo lo que he querido plantearos en el videoblog lo estoy haciendo aquí mientras que estoy jugando creo que más o menos os he expuesto todo y también os estoy demostrando que las teorías se pueden hacer en cuestión de unos 40 minutos también para que lo sepáis pero es lo que os digo o sea mi frustración está alcanzando unas cotas en las que realmente peligro o sea peligro peligro como creador en ese sentido porque siento el apoyo de la gente siento que en un momento dado a la gente le gusta lo que hago sí que es cierto que sé al 100% que hay mucha gente que me sigue única y exclusivamente por determinados juegos como pueda ser el tema de Drakensan y me da pena me da pena en ese sentido porque porque realmente Drakensan es un juego que es finito es finito ya hemos hablado mucho sobre ello pero pero para mí es un juego finito es un juego en el que en un momento dado me aburre de alguna manera y yo sé que habrá un momento en el que vuelva a dejar de jugar Drakensan y entonces en ese momento ¿qué hago? ¿dejo el canal? ¿lo dejo todo? quiero quiero matarte quiero matarte quiero matarte o sea ese hombre ha estado a punto de morir y no ha muerto ya está me faltaba ese puntito adicional del guardián con el guardián lo puedo hacer mejor oh me ha matado he saltado muy cerca tenía que haber saltado un poquito más lejos porque al guerrero le tengo que jugar desde un poco más de distancia le he jugado con muy poca distancia pero bueno me entendéis un poco por donde voy ¿no? entendéis un poco lo que es la situación y y y todo lo que es relativo a a youtube a como funciona todo esto ahora mismo como está funcionando la plataforma como la plataforma gestiona sus propios usuarios y en general es que todo esto es una mierda o sea la realidad es esa y a mí me da pena porque yo soy una persona que me lo paso bien en youtube me lo paso bien jugando me lo paso bien jugando con gente pero pero sí que es cierto que me está decepcionando bastante como plataforma hostia espérate que me va a matar la el guardián no ha caído donde tenía que caer me encanta cuando me pasan esas cosas es normal que muriera el guardián no ha caído aquí encima y ha desaparecido lo cual para las torretas de este señor me viene bastante regular ay ¿por qué no la ha pillado? uf madre mía menos mal menos mal que le he pillado por ese lado porque estaba ya done donete no le hace caso el guardián a las torretas o las torretas al guardián mejor dicho he querido darle pero no sé si lo he hecho creo que no no le he hecho nada veis que en esto si que me concentro ¿vale? me concentro bastante de hecho mate lo que sería necesario probablemente pero si que me concentro porque quiero matarlo me dan mucho por culo los enanos esos por dios gana cuatro competiciones no vamos a poner la de Juan 8 15 a 40 venga si vamos a jugar una bandera tío me apetece jugar una bandera captura la bandera no no quiero entrar en esta quiero entrar en captura la bandera y mientras tanto mientras que eso sale voy a ir a matar al que me falta vamos a ir aquí al gran desert y matamos al primer escorpión que sale así que ya os digo esto de alguna forma no pretendo que sea un capítulo de ira ni nada por el estilo sino un capítulo informativo o sea pretendo o mi idea por lo menos es explicaros un poco como están funcionando las cosas ahora y es porque creo que las cosas no van bien o sea básicamente porque no lo veo ya está o sea no puedo decir otra cosa me encantaría poder decir no es que realmente la plataforma va bien no la plataforma la plataforma va como el culo y el digamos que de alguna forma hemos llegado a un punto en el que youtube no se preocupa para nada de la gente que tiene detrás no sé si eso es lo mejor para la plataforma no lo sé realmente no sé si si esa cercanía o ese porque simplemente para contestarme tweets lo que fue lo que fue la el app que yo les hice me dijeron no has llegado todavía a los límites hace esto y me dijeron me dijeron que es lo que tenía que trabajar pero es que además me dijeron dice va a haber una persona que va a estar pendiente de ti porque como creador de contenido nos gustas vale perfecto o sea maravilloso no sé te sientes te sientes de alguna forma identificado o partícipe de la plataforma no sé creo que youtube ha perdido esa esa personalidad en ese sentido ahora mismo youtube es no sé como deciros es un puto bazar cualquier cosa vale ahora mismo en youtube no hay nada más que ver los vídeos de Paul Logan por ejemplo que en un momento dado aparece ese vídeo como recomendado de youtube cuando es un vídeo que se ha criticado por todas partes hasta el punto de que el propio youtuber lo haya tenido que quitar que era un vídeo en el vídeo o sea en el bosque de los suicidios de japón no me acuerdo ahora mismo el nombre y ese vídeo estaba recomendado recomendado salían a bosque de los suicidios y no es lo malo salían a bosque de los suicidios porque ha habido mucha gente que se ha grabado allí y tal es que salía con un muerto detrás tío o sea te parece oportuno madre mía killer onic que tal mea tu madre amigo me ha reventado sin empezar a jugar bueno espero que mi equipo al menos mate para poder hacer las 40 pero vamos que llevamos una muerte de momento madre mía madre mía madre mía es que esto esto son las cosas que me gustan del pvp mata de un golpe me encanta un afecte se ha hecho con tu bandera y con mi ojete es que no le no le he quitado nada de vida tío es espectacular esto me encanta me encanta este videojuego me encanta no contento con eso Paul Logan viendo que se le había dado bien el tema este de poner en un momento dado una maravilla de ese tipo coge y en un ataque de estos de auténtica no se no se como llamarlo realmente coge y sube otro video en el que se dedica a a tasear ratas o sea utilizar un taso una pistola de estas eléctricas contra ratas que estaban muertas sí pero cuál es el sentido de matar ratas bueno creo que ya sabemos más o menos a por quién tenemos que ir y a por quién no que me han derrotado madre mía es una partida muy muy épica muy lograda trabajada por nuestro equipo yo sobre todo o sea no podía hacer una mierda ay que desastre así que lo que os digo no sé cada uno debe hacer su valoración y sus cosas evidentemente pero mi valoración ahora mismo sobre la plataforma deja mucho que desear mi valoración ahora mismo está bajo mínimos bajo mínimos completamente voy a intentar colocar al menos aunque sea un poco cerca lo que son los objetos que son del mismo tipo porque ahora mismo tengo ya estas cuatro pero ¿por qué guardé esto? porque tenía 101 de daños daños aumentados hasta aquí 70 72 no es que sean tampoco especialmente buenas vale vamos a traernos esto también esto vamos a ponerlo por aquí esto realmente son dos objetos que los tengo aquí simplemente porque me gusta tenerlos porque no tiene utilidad de ningún tipo igual que estas botas las tengo guardadas yo que sé pues por si acaso en algún momento me interesa seguir aumentando pero no sé así que yo que sé estoy un poco un poco desilusionado la verdad con todo esto estoy desilusionado por lo que os digo o sea porque veo que en un momento dado youtube no aporta no aporta y eso me da rabia me da bastante rabia de hecho me da bastante bastante rabia tendría que haber conseguido el manto el otro y la sombrera de lo del 55 pero bueno quizá para la siguiente no sé bueno voy a ver si termino por aquí hacerlo de la bandera y ya está más o menos creo que ya os he comentado todo y creo que ha quedado claro nos vemos chao chao y ya está y ya está